Ya todos sabemos cuál fue el movimiento espectacular que nos mostraron los mercados financieros el pasado lunes 9 de noviembre, después de que Pfizer anunciara tener un tratamiento o una vacuna contra el coronavirus con una efectividad del 90%. Pero existe una dicotomía en los mercados o existe un comportamiento muy heterogéneo y muy disparo en los mercados, pero que se hace muy evidente, por ejemplo, cuando comparamos el desempeño de las acciones tecnológicas del lunes 9 de noviembre para acá, después del anuncio, y el comportamiento de algunas compañías consideradas como inversión en valor, que son empresas que se han visto muy perjudicadas por la pandemia, pero que han sido precisamente estas las que se han disparado. Tecnología hacia abajo y compañías de inversión en valor hacia arriba. Esto lo quiero explicar porque es algo muy importante de comprender justo en estos momentos. Quédate hasta el final para las conclusiones. ¡Comenzamos! Durante las horas previas al mercado, el pasado lunes 9 de noviembre, la farmacéutica Pfizer y la también compañía farmacéutica BioNTech anunciaron datos provisionales muy alentadores para su vacuna contra el COVID-19. Esta noticia tiene importantes implicaciones para el mercado de valores, o deberíamos enfatizar, para el mercado de acciones. Las acciones de valor reaccionaron de manera muy positiva, mientras que las acciones de crecimiento, como las tecnológicas, retrocedieron en el precio. Esta importante divergencia entre compañías de valor, generalmente compañías tradicionales y las compañías tecnológicas, se vio visiblemente plasmada en los índices, por ejemplo, el Dow Jones, que ese día ganó casi un 3%, el S&P 500, que ganó un 1,17%, mientras que el índice tecnológico Nasdaq perdió un 1,53%. A nivel de acciones individuales, algunas tecnológicas como Amazon perdieron un 5%, Wi-Fi y la compañía de llamadas y reuniones en línea Zoom cayó un 17% tan solo ese día. Por el contrario, las empresas más afectadas por la pandemia, como son aquellas pertenecientes a sectores de cruceros, hoteles, diversión, con restaurantes, parques de diversiones, aerolíneas, fueron las que más se recuperaron, como por ejemplo Carnival, que ganó casi un 40%, Delta Airlines, que subió más de un 17%, y Darden Restaurants, que subió más de un 18%. Con todas estas noticias y la volatilidad del mercado de valores, es muy difícil distinguir los rumores de los hechos. ¿Fueron realmente tan importantes los datos de las vacunas? ¿Y es probable que las acciones de valor prosperen en este hipotético futuro? Esto es lo que tenemos que analizar y debemos discutir. Pfizer es una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, se asoció con BioNTech y se han dedicado durante los últimos meses a crear de manera cooperativa una vacuna contra el COVID-19, que ha causado hasta el momento más de 1,2 millones de muertes en todo el mundo. Después de las lecturas de los estudios preclínicos y clínicos de varios candidatos, la vacuna de Pfizer y BioNTech fue elegida como candidato principal hacia finales de junio. Es decir, tenían varias líneas de investigación y fue esta última la que publicaron. En aquel entonces, Pfizer y BioNTech decidieron comenzar un estudio global de fase 2 y 3 con hasta 30,000 participantes, que luego incrementaron hasta los 44,000. Así es como Pfizer describió la prueba y abro comillas. El ensayo de la fase 2 y 3 está diseñado como una vacuna candidata 1 a 1, a un estudio placebo aleatorizado y ciego al observador, para obtener los datos de seguridad, respuesta inmune y eficacia necesarias para la revisión regulatoria. Los criterios de valoración principales del ensayo serán la prevención del COVID-19 en aquellos que no han sido infectados por el SARS-CoV-2 antes de la inmunización y la prevención de COVID-19. Es decir, que funcionará si tú previamente no has sido afectado por este virus. Los criterios de valoración secundarios incluyen la prevención de COVID-19 grave en aquellos grupos que previamente hayan sido infectados por el virus. El 9 de noviembre, Pfizer publicó un análisis intermedio de los datos de la fase 2 y 3, que impulsaron al mercado muy fuertemente al alza. Un comité de monitoreo de datos externo e independiente analizó y concluyó que la vacuna tiene una tasa de eficacia superior al 90% a los 7 días después de ser aplicada la segunda dosis, lo que indica que la vacuna protege a los humanos del virus COVID-19 a los 28 días después de la primera dosis. Es importante destacar que no se han observado problemas de seguridad. Pfizer ahora espera tener todos los datos completos de las vacunas disponibles en la tercera semana de noviembre para ser elegible para una posible autorización de uso de emergencia. Dadas estas sólidas lecturas de eficacia y seguridad, es muy probable que la vacuna de Pfizer y BioNTech se apruebe tan pronto como noviembre o diciembre de 2020. Pfizer anunció que espera producir hasta 50 millones de vacunas en 2020 y 1.300 millones de dosis en 2021. En ese momento tiene acuerdos de venta con los Estados Unidos de 600 millones de dosis, con la Unión Europea de 200 millones de dosis y con Japón de 120 millones de dosis. Además, esta lectura más fuerte de lo esperado es esperanzadora para otras lecturas de vacunas para los próximos meses de compañías farmacéuticas como AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna. Es decir, incluso la vacuna de Pfizer lo que hace es ganar tiempo a que lleguen vacunas incluso mejores. Eso es lo que está descontando el mercado. Como tal, se puede esperar que una gran parte de la población mundial reciba una vacuna en 2021 y que la vida pueda volver a la normalidad. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones clave a las que deberíamos llegar en términos de invertir en acciones de valor? Y cuando hago referencia a acciones de valor, estoy haciendo referencia desde el punto de vista del precio a aquellas acciones que han caído por debajo de su valor intrínseco. No hago referencia a las acciones de calidad fundamental. Durante los últimos meses se han escrito varios artículos sobre la rentabilidad superior de las acciones de crecimiento, especialmente tecnológicas, en comparación con las acciones de valor. A partir de la semana pasada, las acciones de valor fueron las más baratas en comparación con las acciones de crecimiento y tecnológicas, desde incluso el estallido de la burbuja tecnológica.com, como se puede ver en el gráfico a continuación. Ahora mismo es el momento de los últimos 20 años en que las acciones de valor son más baratas en comparación con las tecnológicas. Esta tendencia de rendimiento superior de las acciones de crecimiento se ha prolongado durante varios años y aumentó debido a la crisis de COVID-19, ya que acelera la transición digital y ejerce una presión temporal sobre las finanzas de las acciones de valor. En particular, grandes acciones tecnológicas como Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y Google impulsaron esta tendencia. Pero la recomendación es que en lugar de dejarnos engañar por este sentimiento de euforia sobre inversiones de valor, siempre nos debemos atener a los fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales? La valoración de una acción se basa en todos los flujos de caja futuros descontados hasta el día de hoy. Si las perspectivas a largo plazo de la empresa subyacente no se ven perjudicadas, el impacto a corto plazo de una crisis en las finanzas solo debería tener un impacto menor en el precio de las acciones. Si una compañía es fuerte, aunque ocurra esta crisis, será lo suficientemente resiliente o antifrágil para soportar esta crisis. Hemos visto que muchas acciones de valor fueron golpeadas por el mercado, lo que resultó en que el precio de las acciones de estas empresas cayera mucho más abajo que su valor intrínseco. Y esto se puede apreciar gráficamente en la imagen que verán a continuación, donde se observa donde estamos ahora mismo en muchas acciones de valor, en un nivel por debajo o infravalorado en relación a su valor intrínseco. Pero la pregunta es, ¿siguen existiendo ventajas para las acciones de valor tras este reciente rendimiento superior ocasionado por las noticias de Pfizer? Es posible que sí lo haya. Creemos que este reciente anuncio de Pfizer fue solo el primer catalizador para que las acciones de valor comiencen a tener un rendimiento superior. En los próximos meses se prevé que datos de vacuna más positivos, comenzando con la posible aprobación de Pfizer en la tercera semana de noviembre de 2020 y una mejora secuencial de las finanzas trimestrales, eleven aún más a las acciones de valor. Otro signo significativo y positivo para las acciones de valor es el hecho de que Berkshire Hathaway, de Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, haya aumentado sus recompras de acciones hasta 9 mil millones de dólares en el tercer trimestre, frente a 5,1 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Este es un indicador positivo de que las acciones con peor valoración podrían haber quedado atrás. Como se puede ver en el gráfico anterior de JP Morgan, donde se observa que las acciones de valor se encuentran en su peor momento de los últimos 20 años frente a las acciones tecnológicas, en ese sentido las acciones de valor aún tendrían una gran brecha de valoración que rellenar en comparación con las acciones de crecimiento o las acciones growth. Y aquí, atención, cuanta más estrecha se vuelva esta brecha, más se podría volver a recomendar a las acciones de crecimiento nuevamente. Es decir, se cierra la brecha de valoración entre acciones de valor y acciones growth y allí volveríamos a las growth. Pero es necesario tener muchísimo cuidado y prestar muy bien a las emociones que ahora mismo están surgiendo. Por mucho que pueda invertir a los inversionistas que se mantengan alejados de las acciones de crecimiento basados sencillamente en el sentimiento de los últimos meses, también es necesario advertir a los inversionistas para que no se vean atrapados por un fuerte sentimiento a corto plazo en varias acciones de valor en la actualidad. Y aquí es necesario repetir lo que dijimos en una parte del principio. Y abro comillas, si las perspectivas a largo plazo de la empresa subyacente no se ven perjudicadas, el impacto a corto plazo de una crisis sobre sus finanzas solo debería tener un impacto menor en el precio de las acciones. Es decir, si el negocio subyacente ya iba mal, pues sencillamente ahora cayeron los precios, pero a largo plazo ese valor subyacente seguramente seguirá yendo mal. Y lo contrario con las compañías que tienen un negocio subyacente que es próspero. Aquí hay que poner el énfasis en el análisis. Como se esperaba, las acciones de valor más golpeadas durante la pandemia se dispararon más cuando aparecieron las noticias sobre las vacunas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de las perspectivas a largo plazo de estas compañías se han visto dañadas por la pandemia. Era una tendencia que ya venía y que lo que hizo fue acelerarse. Por ejemplo, las líneas de cruceros y las acciones de entretenimiento como Norwegian Cruise Line, AMC Entertainment, que tiene la mayor cantidad de salas de cine en los Estados Unidos, y Sick Flats. Solo por poner algunos ejemplos, necesitan recaudar enormes cantidades de deuda o diluir a los accionistas actuales aumentando el capital. Esto es gravísimo para el precio de las acciones. Esta interrupción a corto plazo provocada por el coronavirus tuvo un impacto tan significativo en sus balances que es poco probable que sean buenas inversiones a largo plazo. Además, creemos que varias industrias se enfrentan a interrupciones a largo plazo a causa de esta pandemia. Por ejemplo, el cambio de los grandes almacenes, cambio en las preferencias de comprar en grandes superficies como centros comerciales, por la preferencia de las compras en líneas, se aceleró y es poco probable que esto disminuya o que se regrese hacia atrás. Los ganadores de hoy son ganadores a largo plazo y creemos que las acciones como Macy's, Nordstrom o GCPenney seguirán enfrentando muchísimos problemas. Por lo tanto, si estamos buscando acciones de gran valor, hay que fijarse en la calidad, no solamente en el precio de cotización, que seguramente tendrá un descuento, pero la calidad es lo que te permitirá observar o lo que te permitirá beneficiarte de que ese precio persiga la calidad al alza a largo plazo. Por lo tanto, analizar el impacto de la pandemia en el balance y la relevancia futura del sector de las empresas son dos elementos clave en este momento. Como lo acabamos de explicar, existe ahora mismo una gran euforia por compañías que se podrían considerar como inversión en valor. Pero como también lo acabamos de decir, cuando decimos compañías de inversión en valor en sentido estricto, no estamos haciendo referencia a negocios de gran calidad fundamental, sino a compañías del estilo colilla de cigarrillo, tal como lo describía Benjamin Graham y después Warren Buffett, que son compañías con negocios que no van bien y que además el mercado les pega la patada. En este caso, por la pandemia, las empresas caen, su cotización cae y este gran descuento en el precio se intuye que encierra un valor escondido porque probablemente el precio de cotización es inferior al valor intrínseco de estas empresas. La sugerencia principal es que, aunque este tipo de compañías como son las aerolíneas, cruceros, hoteles, parques de diversiones, todo lo que tenga que ver con el ocio, etcétera, aunque son las que más se han beneficiado desde el día lunes para acá, crecimientos del 30, del 40%, del 20%, son negocios que de momento no van bien porque han perdido o han quemado muchísima caja, entonces financieramente están débiles y esto las obligará a tener que endeudarse de manera excesiva o a tener que realizar ampliaciones de capital o incluso las obligará a recibir rescates de parte del gobierno. La menos perjudicial es el excesivo endeudamiento, aunque las tendrá prácticamente esclavizadas durante una década de los bancos, es decir, todo el flujo de efectivo que generen será para los bancos o será para pagar el capital y los intereses por los bonos que emitan. Lo peor para los accionistas es cuando este tipo de acciones en dificultades, este tipo de compañías en dificultades, emiten nuevas acciones para financiarse porque esto diluye el precio de las acciones en el mercado. Piensa que si son 100 acciones en circulación y estas compañías que necesitan financiación para poder sobrevivir, emiten otras nuevas 100 acciones, si antes el valor de estas 100 acciones era un dólar por acción, ahora ya no son 100, ahora ya son 200, pero el valor del patrimonio es el mismo, es decir, que ese valor patrimonial ahora no se divide entre 100, sino entre 200. A eso es a lo que se le denomina la dilución en el precio de las acciones y por eso es que estas ampliaciones de capital son terribles para la cotización y por eso deberíamos evitar estar en negocios que en este momento muestran ese tipo de debilidades que incluyen compañías retail como Nordstrom en los Estados Unidos, GCPenney, etc. El hecho es que debemos aprender a distinguir estos negocios que son débiles financieramente y que lo son aún más después de la pandemia, así un golpe letal, los debemos distinguir de otros negocios que son maravillosos, que también han sido afectados por el entorno, pero que como tienen negocios muy bien gestionados, solventes financieramente, tienen reservas de capital y además venden productos que todo el mundo consume, este tipo de negocios son los que se conocen como resilientes o antifrágiles porque son capaces de sortear de una mejor manera las situaciones de coyuntura económica negativa como las que hemos vivido. Incluso su músculo financiero es tan elevado que pueden beneficiarse de algunas oportunidades que encuentran en el mercado para crecer de manera inorgánica, expandirse, compran a la competencia, se meten en nuevos nichos de mercado, entran a otras regiones donde no operaban, etc. Para esto es para lo que sirve el músculo financiero. Tenemos que aprender a diferenciar porque son estos buenos negocios en los que nos deberíamos concentrar. Las tecnológicas ahora caen, son las que más se beneficiaron durante la pandemia y las acciones de valor, preferiblemente las de gran calidad fundamental, son las que suben. Enfócate en ellas e intenta buscar las oportunidades. Es el momento en 20 años en el que las valoraciones de las acciones de valor están más alejadas de las valoraciones de las compañías tecnológicas y de las acciones growth o de crecimiento. Los mercados ya subieron un montón, pero todavía queda muchísimo espacio para crecer. Tenemos que aprender análisis técnico y análisis fundamental para encontrar estas pepitas de oro. De hecho, déjame aprovechar esta oportunidad para sugerirte realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Si es que quieres entender mucho mejor y de una manera más profunda todo este tipo de análisis fundamental que te sugiero y sobre el cual te doy algunos brochazos para que puedas encontrar tus propias oportunidades y tus propias pepitas de oro. Aquí debajo te dejo un link para este entrenamiento que es maravilloso. El hecho es que esta es la sugerencia. Intenta encontrar acciones de calidad, acciones de valor con gran calidad fundamental. Las acciones tecnológicas han caído, pero aquí también hay una gran oportunidad porque ellas son las que se están beneficiando de este nuevo mundo. La digitalización de la economía se adelantó 5 o 10 años. Lo que iba a ocurrir en 5 o 10 años ocurrió en 8 meses. Y ellas tienen toda la palanca, todo el know-how y toda la infraestructura para beneficiarse de este mundo online que muchas personas apenas acaban de descubrir y de las que estas empresas son capaces de beneficiarte. Encuentra las pepitas de oro en las acciones de valor e intenta también beneficiarte de las acciones growth de mayor calidad fundamental que más han caído. Por supuesto, esto no es ninguna sugerencia de inversión o de trading, sencillamente porque cualquier cosa que tú hagas debe ir en la línea de tu perfil de riesgo. Y será tu perfil de riesgo lo que determine qué es lo que tú entiendes, cuáles son los riesgos que puedes asumir y cuál es el tipo de inversiones con las que te sientes verdaderamente cómodo. Recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos. Aquí debajo te dejo un link. Lo solicitas. Estará abierto por tiempo limitado. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico inmediatamente. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.